Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hablar de Tiny Core, una distribución extremadamente minimalista que ocupa muy poco espacio en disco duro y también consume muy, pero muy poca RAM. Pues vamos a estar hablando de esta distro porque la versión 15.0 salió el día 22 de febrero, hace cuatro días atrás y vamos a ver que dentro de las nuevas cosas que incluye esta versión está la versión 6.6.8 del kernel. Podemos ver todo lo que incluye esta versión de Tiny Core acá en el foro. Vamos a ir a la parte de noticias, lanzamientos finales 15.0. Pero quiero, antes de pasar a esto, me parece interesante de que según esto, la versión 7, bueno, puede ser que acá, pues no, no, no sabemos. La versión 1.0 se lanzó en el 2009. En el 2009 se lanzó la versión 1.0, por lo tanto tiene 16 años esta distro, porque estamos en el 2024, habría que ver específicamente cuando se lanzó en enero. Sí, tiene ya 16 años. Vamos a ver en cambio qué dice Wikipedia de Tiny Core. Vamos a ver qué dice Wikipedia de Tiny Core. Vamos a ver acá. Vamos a ver si nos dice que tiene igual 15 años. Bueno, 2009 debe tener 16 años. Yo debe tener 16 años. Porque si se lanzó el 2009 al 2024, son 16 años. La última, aquí esto está fijo, porque si se lanzó el 22 de febrero, estamos en el 26, pues no hace dos días atrás, sino cuatro. Bueno, pues acá tenemos, vamos a ir a la primera página y vamos a ver que esta versión incluye todo esto. Como les comentaba, la versión 6.6.8 del kernel, la versión de la librería Helix C a la 2.38. Helix C es la librería fundamental de las distros, de grandes distros como Debian, Fedora. Y esta es una librería desarrollada por el proyecto GNU, que forma parte del proyecto GNU, al igual que la compilación, la colección de compiladores GNU, que ha sido actualizado a la versión 13.2.0, lo que son los utilitarios a la versión 2.41. Y acá puede consultar todas las cosas nuevas que se agregó en esta versión 15.0. La filosofía de esta distro es ser una distro, como comentaba, minimalista, que ocupe muy poco espacio en disco duro, pero que además ocupe muy poca RAM. Y eso lo podemos ver acá en los conceptos de Tiny Core. Como dice que el objetivo es que se inicie desde la RAM y las aplicaciones se carguen en la RAM y desde allí, bueno, se ejecute como tal esta distro. Que además, el método de instalación no es como el método tradicional, sino que ellos le llaman acá Frugal, Frugal Install. Sino que vamos a tener dos ficheros en lo que es la base del sistema operativo. Uno que es el BZIMAS y el otro el TINICORE.GZ. Decir que todos los cambios que usted haga en el fichero, en la instalación base, son volátil. Una vez que usted reinicie se van a perder cualquiera de esos cambios. No obstante, usted puede, cuando instale, y lo vamos a ver, lo instale a un disco duro o a una memoria USB. Y esto es muy interesante. De esta distro puede decir que el directorio home sea persistente. Y de esta manera, lo que usted tenga allí en ese directorio home, sí va a mantenerse de un reboot a otro. Pues acá tenemos, puede leer luego toda la filosofía y dentro de las cosas también que quería ver, es que dentro de las FACs, lo que son los requerimientos mínimos. Dice que es capaz de ejecutarse con 46 MB de RAM. Y que, bueno, se recomienda o que puede ejecutarse en un CPU 486 también. Dice que un Pentium 2, o mejor, con 128 MB de RAM, más alguna swap, es la configuración recomendada. Bueno, acá tenemos esa configuración mínima a la hora de, en la práctica, ya yo lo probé incluso, si funciona con 128 MB de RAM, pero para correr un entorno gráfico se necesita 256 MB de RAM para poder incluso mandar a ejecutar algunas aplicaciones gráficas como un navegador. ¿Y cuál es el objetivo de usar esta distro? Bueno, pues yo la veo más como una distro para hacer tareas de recuperación. ¿Por qué? Porque usted la puede, puede instalar esta distro en un, en una memoria USB y llevarse esa memoria USB para cualquier lugar y inicia con esta memoria USB. Por supuesto, la motherboard tiene que permitir que usted inicie por esta memoria USB. y ya tiene una distro con un entorno gráfico que sí se puede trabajar, no es muy amistoso, pero sí se puede trabajar y hacer tareas de recuperación. No lo veo como una distro con la cual usted pueda trabajar diariamente. Bueno, vamos a decir que si usted va a usar la distro para trabajo de oficina, navegar en internet todos los días, no la veo con ese objetivo. En cambio, si usted es un desarrollador, pero no es un desarrollador web, si usted no desarrolla cosas gráficas, sino desarrolla programas con lo que se llama Text User Interface o interfaz de usuario en modo texto, entonces esta distro sí puede ser idónea o puede ser una opción. Vamos a ir a la parte de la descarga y aquí tenemos tres opciones. La primera, como pueden ver, que es el core, que solo tiene 17 megabytes, o sea, cuando usted se descarga el core, es un ISO que tiene 17 megabytes, sumamente pequeño. No he visto otra distro como esta. Bien, no he visto otra distro como esta. Y dice que, bueno, este core es para aquellos usuarios avanzados que quieren realizar tareas desde la consola, desde la interfaz de texto y que quieren llegar a un nivel de personalización mucho mayor. Luego está el TiniCore, o sea, este es el core. Este es el TiniCore que es recomendado para nuevos usuarios que tienen una conexión cableada y que, bueno, incluye lo que es el core y más una interfaz gráfica que en este caso usa el desktop environment FLWM. No obstante, nos hemos descargado nosotros el Core Plus porque además incluye drivers que soportan conexiones inalámbricas. Ya yo me he descargado lo que es el Core Plus, este ISO que está aquí. No recuerdo bien si me descargué la versión de 32 bits porque pueden ver acá que tiene también de 32 y 64 bits. Y acá yo tengo una máquina virtual con 256 MB de RAM, 5 GB de almacenamiento. Por supuesto, vamos a hacer la instalación no en un dispositivo externo, no en una memoria USB. La vamos a hacer en un disco duro virtual porque el Boxes, que es la herramienta de virtualización que estoy usando, no me va a permitir adjuntar un USB porque esta es una instalación usando Flatpak. Bien, dicho esto, vamos a arrancar la máquina virtual y vamos a ver cómo se ve esta distro que nos da todos estos administradores de ventana y que yo recomiendo usar el que él se tiene por defecto, este que es el FLWM. Y que sí es muy, muy ligero, muy, muy ligero que consume muy, pero muy poca RAM. Bien, entonces es una distro que se ve bien. Acá tenemos algunas de las herramientas pre-instaladas y nosotros vamos a ir directo, pero directo, pero directo a la instalación. Ojo, que usted puede, este ISO lo puede también. Ojo, porque son dos cosas diferentes. Una, que este ISO lo puede copiar a una memoria flash y levantar por este ISO siempre. Ojo, y tiene esta imagen, que es una imagen viva y puede levantar siempre por este ISO, iniciar por este ISO y ejecutar tareas de recuperación. Pero no es persistente. En este caso, los cambios que usted haga se van a perder. O puede hacer la instalación en un dispositivo externo con una memoria flash y decir y marcar al directorio home como persistente y todo lo que usted copia allí, si va a ser persistente, al igual, al igual que todas las aplicaciones que usted instale. Y esto lo vamos a ver ahorita. Vamos a ir a la instalación como tal. Bien, vamos a ir a la instalación. Bien, acá vamos a instalar. Y dónde lo vamos a instalar? Puede ser frugal, ok? No hay ningún problema. Puede ser frugal. Y vamos a decir el disco completo. Y vamos a seleccionar SDA, que es el disco duro virtual. En caso de que usted tuviera una memoria USB, debe seleccionar USB Hard Disk o USB SIP. Y en cambio, ok? Esto es para que pueda soportar la BIOS. Puede iniciar por el dispositivo USB. Bien, pues nosotros vamos a decir, vamos a marcar esta opción frugal y vamos a decir el disco entero y vamos a que me instale un bookloader. Por supuesto, acá, pues seleccionaría esta también. O si puedo, también se puede seleccionar esta. En todos los casos, me va a permitir instalar el bookloader. Vamos a ver acá, ok? Van a ser particiones de tipo FAQ. Ya esto habría que investigar un poquitico más en la wiki o en la documentación de TiniCore en Linux. Bien, qué es lo que significa. Pero esta es para bootear. Usted hace la instalación en un dispositivo USB. La memoria, digamos, la motherboard, tiene que soportar iniciar por USB. Pero esto no es ningún problema. Porque incluso ya las motherboard con más de 10 años ya permitían iniciar por USB. Nosotros vamos a seleccionar frugal y vamos a seleccionar el disco entero. Bien, una de las cosas que me llama la atención, déjame ver acá, es que no tiene el protocolo HTTPS el sitio, sino solo HTTP. Bien, vamos a decirle siguiente. Acá, extend D4. Vamos a formatear como extend D4. Ok, perfecto. Y aquí es donde viene la parte que les comentaba. Usted tiene que poner, ¿se acuerda del SDA? Del que el disco que seleccionamos fue SDA. Bueno, pues aquí para que el cambio sea persistente en Home, tiene que poner SDA1. Ponemos SDA1 y aquí ponemos con soporte para Wi-Fi, los controladores de wireless y el instalador de aplicaciones. Vamos a marcar estas opciones. Luego usted podrá explorar más y digamos que un poco que jugar con todas estas opciones o buscar la información en el sitio de TiniCore. Vamos a darle siguiente y vamos a proceder el proceso. O sea, vamos a proceder con la instalación. Bien, ya está formateando como pueden ver acá. Y la instalación se ha completado sumamente rápido. Así que nos queda cerrar aquí. Ahora vamos a apagar la imagen viva. ¿Por qué vamos a apagar la imagen viva? Bien, porque vamos a ir aquí a la preferencia dispositivo de la máquina virtual y vamos a remover el ISO. Bien, para que me inicie por la instalación. Vamos a arrancar esta máquina virtual y ya debe iniciar por la instalación. Bien, ya está iniciando por la instalación que hemos realizado de TiniCore. Como pueden ver, acá lo tenemos. Bien, acá lo tenemos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si vamos a usarlo como una instalación de hacer tareas de recovery o incluso, como comentaba, tareas de desarrollar aplicaciones, desarrollo, pero cosas que no tengan que ver con interfaz gráfica porque si no, pues quizás pueda consumir muchos recursos y entonces ya no tendría mucho sentido usar TiniCore. TiniCore tiene sentido usarlo en computadoras de bajos recursos o por el contrario, hacer, para hacer tareas de recuperación. Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo próximo que vamos a hacer es instalar dos aplicaciones. Vamos a instalar dos aplicaciones. Vamos a instalar un navegador y vamos a instalar un editor de texto CLI. Pues vamos acá. Puede instalar más cosas. Bien, acá tenemos la interfaz gráfica para actualizar los repositorios y después me va a lanzar lo que es el instalador de aplicaciones. Vamos a esperar a que se actualicen los repositorios, que es rápido. Ya se actualizó. OK. Acá tengo y acá voy aquí. Le digo navegar y como dije, ¿qué navegador vamos a instalar? Vamos a instalar CMonkey. Una cosa es que no me instala. Le doy Enter. Que no me instala las dependencias. Bien, voy a instalar este navegador porque es ligero. Porque es muy, muy ligero. Y aquí nótese hacia dónde se van a instalar los paquetes. De esta manera, cuando yo inicie, estos paquetes ya van a estar ahí y son persistentes de un reinicio a otro. Bien. De un reinicio a otro. OK. Vamos a esperar a que se instale CMonkey. OK. Acá lo tenemos. Vamos a ver. Si le damos acá, ¿qué pasa? No se inicia. Vamos a la terminal porque debemos ver qué pasa. Siempre que tenga este problema puede ir a la terminal y ver cuál es el error. Pero no sólo para CMonkey. Lo puede hacer para cualquier aplicación. Pues esta es la aplicación que falta. O la dependencia, mejor dicho. Y no podemos incluir esta parte porque es la parte, sólo la parte del nombre, no de la extensión como tal. Ahora le damos OK. Go, mejor dicho. Ya se instaló. Vamos a ver. Acá. Vamos a minimizar y vamos a lanzar CMonkey. Bien. Vamos a ver qué pasa. Pues acá ya tenemos al navegador instalado. Bien. Vamos a tener el instalador, al navegador instalado. Nos vamos para la parte de, por ejemplo, aquí se ve muy bien el navegador. Me gusta este navegador. Vamos a ir a Wikipedia. Puede ser a wikipedia .org Bien. ¿Y qué pasa? Tenemos cosas aquí que no se ven bien. Vamos a ver si podemos arreglar esto de las tipografías porque son símbolos que me hacen falta. Así que voy acá y voy a poner lo que es unipon que es la tipografía. Vamos a instalar esta. Ok. Vamos a instalar esta. Ok. Y entonces vamos a ver si reiniciando aquí se ve. No. No se ve. Vamos a ver si lanzando. Pero es un tema relacionado con la tipografía. Vamos a ir otra vez a wikipedia. Vamos a ver. Ya. Como puedes ver ya tengo aquí se completó bien el tema de la tipografía los simbolitos estos. Ya tengo un navegador digamos un navegador con el cual se puede navegar bien por internet. Además es un navegador ligero y se ve bien con esta con este entorno. Lo otro que queríamos hacer era instalar un editor. ¿Cuál puede ser? Puede ser Gini o puede ser Nano por ejemplo también. Bien. Puede ser Nano un editor modo texto y vamos a instalar Gini también. Vamos a instalar Gini a ver qué nos pasa a ver qué pasa Ok. Vamos a instalar Gini le digo Ok. Acá desde la línea de comando vieron cómo se puede ejecutar desde la línea de comando la instalación de una aplicación determinada. Bien. Eso también lo puede buscar en el sitio de Tini Core. Pues acá tenemos todas estas aplicaciones. Ahora vamos a ver qué pasa si yo lanzo Gini y así puede instalar otras aplicaciones a ver acá terminal Ok. Gini dice que falta la librería lead EGL Vamos a ver Buscamos por EGL Acá la tenemos Vamos a lanzar Vamos a lanzar ahora a ver Gini Y ahora falta esta librería la esta que está acá vamos a buscarla Ok. Le damos Ok. Vamos a darle Ok. Y ahora sí vamos a lanzar Gini y como pueden ver ya está funcionando Ya esto es una cuestión de tema del tema que está usando ya esto es un configuraciones de GTK Y entonces para que se vea quizás un poco mejor el tema o la apariencia tenga un mejor una mejor apariencia pero esto es asunto de configuración ya Ahora lo próximo que quiero ver pues ya nano acá he instalado estas aplicaciones acá nano pues está disponible lo próximo lo próximo que quiero ver es que si yo hago un reinicio reinicio estas aplicaciones deben estar acá deben estar porque se hacen persistente y esta es la maravilla esta es la maravilla de esta distro porque yo puedo instalarla a una memoria usb y tener este conjunto de aplicaciones a una memoria usb es como una distro portable tiene el concepto de una distro portable así que vamos a reiniciar vamos a reiniciar vamos a hacerle shutdown porque al final la máquina virtual no agarra la señal de 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 reboot y entonces acá vamos a reiniciar acá le puede dar escape por ejemplo le digo que inicie por el disco duro ya directamente bien vamos a esperar vamos a esperar aquí inicie y lo rápido que inicia lo rápido que carga y acá están las aplicaciones que he instalado Gini arranca bien simonkey ok acá tenemos simonkey que ocupa la pantalla completa vamos para le damos acá y vamos a lanzar la terminal y acá también tengo a nano pues también puede instalar otras aplicaciones esta no es la única tiene que explorar los repositorios puede instalar lx terminal puede instalar otros editores hay que explorar bien puede instalar pcman file manager también puede instalar pcman file manager para explorar como administrador de fichero acá lo tengo lo puede instalar también ok aunque yo no haría una instalación de pcman file manager a no ser que sea necesario y acá tengo pcman file manager lo pueden ver acá tengo la instalación entonces tengo este escritorio sumamente sumamente ligero y tengo esta distro que sería una distro portable porque todo lo tendría en una memoria usb en este caso hemos realizado la instalación en un disco duro porque como dije no puedo emular un dispositivo usb pero el procedimiento sería similar me parece un proyecto interesante y esta la maravilla de los proyectos del software libre debido a que software libre surgen proyectos como este proyectos muy interesantes proyectos que de verdad pues incluso sin ser tan tan popular llaman la atención esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y